Bueno, en esta tarde estoy más que bendecido, más que complacido con la compañía de dos pastores, amigos también, que están conmigo en esta tarde, en nuestro programa Edifiquemos. Ellos son Sergio y Dayana. Pastores, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Edifiquemos. Gracias. Un gusto tenerles acá con nosotros. Saludos, muy buenas tardes para todos los que nos... Los pastores Sergio y Dayana son los directores de un ministerio muy hermoso que está en expansión, está creciendo en este momento y están trabajando para desarrollar a las generaciones en un mundo libre de adicciones. Y por esa razón es que quiero que usted ponga mucha atención en esta tarde. Quiero hacerle algunas preguntas a mis hermanos, principalmente relacionado con lo que está sucediendo por allá en Puriscal. San Antonio de Puriscal, ¿están ustedes, Pastor Sergio? Sí, bueno, estamos en los dos, ¿verdad? Estamos en una parte de Harris, de Ciudad Colón, pero también en San Antonio, por la característica geográfica de la propiedad, ¿verdad? Pero aquí estamos edificando el Reino de Cristo, en ese lugar. Excelente, Pastor. Bueno, yo quisiera preguntarle en esta tarde. ¿Usted deja un puesto que tenía en el Banco de Costa Rica? En un momento determinado de su vida, el Señor despierta su corazón y empieza a inquietarlo. Cuénteme un poquitito para que las personas que están allá en sus hogares puedan escucharnos. Bueno, algo muy especial sucedió cuando recibo el llamado de Dios. Dios empieza a inquietar tu corazón y empieza a mostrarte la palabra. Y esa palabra es una palabra viva cuando se hace realidad y cuando usted pone esa fe por obras. Y cuando yo trabajo en el Banco de Costa Rica, llega un momento en que Dios, por medio de mi esposa y mi persona, empezamos a empezar a darnos a las personas y consideramos que es tiempo de dejar toda la parte cualitativa y empezar a pensar en la palabra de Dios en obra. Y empezamos, mi esposa y yo, a hacer un ministerio. Y ese ministerio es el que empieza algo que jamás pensamos experimentar, como fue dejar todo por seguir a Cristo. Cuénteme un poquitito, Pastor Sergio, ¿cómo inicia esta visión? ¿Qué fue lo que les impulsó a emprender en este tremendo desafío? Bueno, realmente lo que quisimos como matrimonio fue impactar el corazón de Dios. Esa fue nuestra primera primicia, impactar el corazón de Dios y haciendo su voluntad. Porque realmente esto fue lo que nos impactó. Entonces, por medio de la obra social, desde la niñez, desde la niñez que está en la calle, hasta los hombres que están en la calle, hasta las mujeres que están en la calle, quisimos como empezar un proyecto de bienestar social a todas las personas que están en pobreza extrema. Ok. Ahora, vamos a entender un asunto. Este tema de la drogodependencia y todo lo que tiene que ver con los problemas de corte social que se están dando ahorita acá en nuestro país, como en todas las naciones de la tierra. Tienen una característica y es que es muy difícil lograr que haya convergencia entre la recuperación de estas personas, el proceso de tratamiento de estas personas y al mismo tiempo poder inculcarles a ellos principios espirituales. ¿Cómo logramos esa amalgama entre la formación, concientización del problema de fondo que tienen y al mismo tiempo poderles inculcar principios espirituales? Porque entiendo que hay lugares donde se tiene ese problema, que no le permiten mucho el tema espiritual, entendiendo que el ministerio de ustedes dos es un ministerio cristocéntrico. Nosotros consideramos que las cosas han venido cambiando. Ya no están enfocados tanto en el consumo como en la persona como tal. Pensamos que las drogas llegan a ser como esa punta del iceberg, pero realmente lo que tenemos que enfocarnos es qué hay en la persona para poderla sanar, para poderla restaurar. ¿Qué lo hizo llegar a las drogas? Entonces, no nos enfocamos tanto en el consumo, sino que nos enfocamos realmente en la persona, en sus derechos, en lo que ha pasado, en lo que ha vivido, lo que lo ha hecho llegar a la calle, lo que lo ha hecho llegar al consumo de alcohol, lo que lo ha hecho llegar a cualquier tipo de adicción. Entonces, consideramos que el centro de esto es el amor de Cristo trasciende y hace milagros para poder ser liberada a cualquier persona de cualquier drogadicción. Ok. No, excelente. Yo creo que ahorita usted acaba de mencionar algo muy, muy interesante. Y es precisamente el tema de que todo tiene un trasfondo y creemos claramente que el problema está dentro de la familia, el núcleo de la familia como base de la sociedad. Entonces, si nosotros atacamos precisamente el síntoma y no vamos a la parte medular, a la parte donde se está dando el problema, entonces seguimos trabajando con una cuestión meramente de paliativa, no algo profundo. Y tenemos que trabajar entonces con la familia. Es importantísimo. Pensamos que es lo principal. Hemos pensado hasta trabajar ya un proyecto hasta de niños que sea un proyecto preventivo, más bien para evitar el dolor, más bien ser preventivos, ser curativos. Es lo que se ha venido haciendo, pero ser preventivos consideramos que son unas soluciones que va a ser un potencializador para que la obra de Cristo evidencie los milagros que se va a dar en esto. Porque las familias disfuncionales, la mayoría de ellos vienen de familias disfuncionales. Correcto. Interesante todo esto y tiene mucha tela que cortar, como decimos popularmente. Pastora Dayana, cuénteme un poquitito. Usted estaba ya participando, cuando Dios los llama, cuando Dios los llama a ustedes a emprender en esta aventura, porque ha sido toda una aventura y yo que he estado un poquitico, no mucho, pero un poquito cerca, he podido ver que esto ha sido toda una aventura. Usted ya estaba participando para una plaza dentro de un hospital, porque su formación en el área de la enfermería, usted comienza a sentirse inquietada, ya no a buscar una plaza en un hospital, sino más bien a ver cómo canaliza todo eso, a ver cómo canaliza esa formación que había recibido y la convierte en una herramienta para poder desarrollar esa visión que Dios había puesto en sus corazones como esposos. Tanto su esposo que sale de un puesto en la banca pública y usted que está a punto de ingresar al sistema de salud pública. Entonces, es un desafío enorme. Así es. Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Espero que estén bendecidos ahí en sus hogares. Pues sí, claro que sí, hace, no sé, hace como cuatro años iniciamos con el proyecto ya y se ha convertido en un reto, ¿verdad?, tanto espiritual como personal, porque si bien es cierto, hoy en día, en el siglo que vivimos, todos están optando por trabajar, por tener un puesto laboral en el gobierno y en muchas cosas más. Sin embargo, cuando Dios llama, Él capacita, ¿verdad?, antes de enviar y cuando uno lo capacita, entonces ahí es donde uno sale y está listo y preparado para poder enfrentarse, ¿verdad?, a todas las cosas que vienen en camino. Y, por ejemplo, a nivel de pareja, el proyecto también lo hemos acogido con gran amor, con gran esperanza, ¿verdad? Y creo fielmente que cada cosa que nosotros hacemos dentro del proyecto, Dios ha sido fiel hasta el momento. Y tanto ejerzo mi persona a nivel de enfermería, ¿verdad?, como también espiritual, también al cuidado de la familia, ¿verdad?, que es lo más importante, pues tenemos una pequeña hija de tres años casi, así que es una enseñanza que solamente estamos transmitiéndosela también a ella, ¿verdad? Excelente, pastora Dayana. Acaba de mencionar usted que tiene a una beba, a Sarita. Ella está, en este momento se quedó para poder llevar a cabo este programa, se quedó por allá con los abuelos. Así es. ¿Cómo hacemos, porque hay varios roles acá que se están cumpliendo y que los cumple usted, ¿cómo hacemos para lograr un equilibrio entre una madre, una esposa y una pastora de una población masculina? Que en su mayoría todos han tenido unas condiciones de calle, algunos de ellos tienen cuestiones con la justicia, cuestiones incluso pendientes a nivel de la justicia. ¿Cómo hacemos para lidiar con todo eso? ¿Cómo hace usted para lidiar con todo eso? Yo sé que la gracia de Dios es la que nos sostiene y al final de cuentas es el ingrediente principal, pero no deja de ser un desafío porque ante todo somos seres humanos. Exacto, así es. Bueno, como lo decía anteriormente, ¿verdad?, que Dios llama capacita, así que cuando usted siente, cuando usted está, no sé, elaborando en sus cosas todos los días, ya sea en su hogar, ya sea en su trabajo personal, ya sea en una empresa, donde sea, y Dios comienza a poner en usted una semillita, ¿verdad?, una inquietud. Entonces, al que Dios llama capacita. Si bien es cierto, sí, tenemos 30 y resto de varones a cargo de nosotros, de mi esposo y de mi persona en una sola finca, ¿verdad?, o propiedad en un proyecto, pero sí, algo que tengo muy presente, como yo hablaba junto con mi esposo, ¿verdad?, es que la mujer es como muy dinámica, ¿verdad? Así que usted tiene también esposa y sabemos que la mujer es muy capaz, exacto, es muy capaz de ejercer tanto en su hogar, tanto con su pareja, tanto en las empresas, en algo propio, con sus amigas, con sus amistades, ¿verdad? Entonces, sí, mi consejo, ¿verdad?, es ese, que cuando Dios nos presenta algo para poder ejercerlo, considero que tiene que ser primeramente el amor, porque si yo no tengo amor, entonces no voy a tratar bien ni a mi familia, ni a mis hijos, ni en mi hogar, ni en mi empresa, ni en nada de lo que yo hago. Entonces, considero que el amor que Dios me ha dado, eso me ha ayudado a capacitarme a mí misma para poder trabajar con estos muchachos. Y aparte, que como Dios nos ha capacitado y nos ha llamado, entonces hay una coraza de bendición y de mucho respeto también. Excelente. Pastora, yo, ahora que usted habla de amor, creo que uno de los elementos más importantes, y si no el más importante en cualquier ejercicio del ministerio, es el amor, porque si no lo tenemos ahí, nada va a funcionar. Pero este amor en lo que ustedes hacen, este amor resulta ser casi que incondicional, ¿por qué razón? Porque nada les garantiza a ustedes que estas personas se mantengan y terminen su programa. Nada les garantiza a ustedes que estas personas no vayan a traicionarlos en algún momento. Entonces, lidiar con esto no es algo sencillo. Sin embargo, yo creo que ahí es donde se prueba realmente el corazón. Dios prueba los corazones de esa manera. Sí, de hecho, cuando uno ingresa, por ejemplo, yo creo que a todas las personas nos ha pasado en la vida, cuando usted ingresa a laborar a un ambiente profesional, o incluso cuando tiene una pareja, cuando usted se casa recientemente, cuando usted tiene algún proyecto y lo inicia, yo creo que todos aprendemos de los errores, ¿verdad? Y todos aprendemos de situaciones que nos afectan, que nos pasan, ¿verdad? Pero no es algo para echarnos para atrás, no es algo para decir, no, por esto, entonces yo no sirvo. Entonces, no, o por esto yo no voy a ser la persona que yo antes era. No, siempre tengo que tener mi corazón y ser muy fiel en lo que yo creo, en lo que usted pueda estar creyendo, de sus propias metas en Dios, de cómo usted se desarrolla en el amor. Porque muchas veces el hecho de que Dios te dé un corazón lleno de amor para las personas, el enemigo muchas veces permite también algunas cosas para desanimarnos, ¿verdad? En el camino, en esas etapas, ¿verdad? En donde más bien el enemigo quiere cerrar puertas. Así que yo considero, ¿verdad? Que muy fielmente, que cada paso que uno vaya a dar dentro del proyecto, con niños, con personas, con mujeres, y más en habitantes de calle, con problemas de alcoholismo y drogadicción, siento que hay que ser muy firme, ¿verdad? Porque si algunos llegan a la meta, algunos están en procesos, algunos llegan a la meta y se devuelven, entonces usted tiene que tener claro y con amor volver a levantarlos y a levantarlos así como el Padre hace con nosotros todos los días. Así es. Gracias, pastora, por esas palabras tan inspiradoras y al mismo tiempo tan desafiantes. Pastor Sergio, quisiera hacerle una pregunta. Siempre este tipo de trabajo demanda un esfuerzo, demanda una fortaleza mental, espiritual también. ¿Qué es lo más fuerte? Porque ustedes salen a hacer recorridos y salen a buscar personas y hacen selección de personas, no se llevan al primero que se encuentran, sino que hay una selección de personas y todo. Y ese trabajo, me imagino que ustedes han escuchado mil y una historias, han visto testimonios de todo tipo. ¿Qué es lo que más le ha impactado? Y también quisiera ver qué papel juega la Iglesia en todo esto. ¿Dónde ha visto usted la Iglesia en todo este proceso que ha vivido? Bueno, si contáramos historias de lo que más nos ha impactado, pues yo pienso que nos darían aquí muchas horas y terminaremos todos llorando. Pero yo creo que mi esposa también está de acuerdo conmigo en esta. Una vez hacía mucho frío en San José y un adulto mayor me dijo, no quiero un sándwich, no quiero un café, por favor yo quiero que usted ore a Dios para que me quite la vida, porque no quiero más esta vida. Ese hombre con lágrimas en los ojos nos pidió que le oráramos a Dios, para que Dios le quitaran la vida. Para que una persona llegue a esta condición es porque definitivamente ya no había ningún deseo en él ni ninguna esperanza. Y precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer, llevar esperanza a cada lugar donde nosotros vayamos. No nos importa donde nos tenemos que meter, si en la zona roja, si en cualquier lugar. Siempre hemos visto, hemos interactuado con Maras, hemos interactuado con muchas personas y siempre hemos visto la mano de Dios trabajando a nuestro favor y hasta la fecha Dios nos ha guardado. ¿Qué es lo que primero le pedimos a una persona cuando le damos la oportunidad de venir a nuestro albergue y tener una relación con el Padre y que el Padre le brinde un montón de oportunidades? Las oportunidades, el deseo, la voluntad, Pastor. Dios no fuerza a nadie. El ser humano necesita tener una decisión y esa decisión es si yo quiero, yo acepto, yo necesito la ayuda. Y cuando esa persona que está en la calle sinceramente emite esta decisión, yo creo que los brazos del Padre están dispuestos a brindarle la ayuda y es ahí donde el ministerio es donde entra y hace su función. Pero considero, Pastor, que Dios no fuerza a nadie a buscar su sanidad porque esta es una enfermedad. Que Dios puede sanarla en instantes e ir cambiando los hábitos de la persona, ir cambiando su forma de pensar y renovando, como dice Romanos 12.2, su forma de pensar. Ahí es donde vamos a trabajar más fuertemente. Pero Dios puede hacer milagros porque somos testigos del poder de Dios. Sí, exacto. Bueno, pues nos faltaría el tiempo para poder abordar todos estos temas tan poderosos, tan profundos. Y en realidad, bueno, yo como de ahí salí también, de ahí el Señor me sacó en algún momento de mi vida. Valoro mucho lo que ustedes hacen. Gracias por estar esforzándose, por estar haciendo este trabajo tan hermoso aquí. Me lloré a Dios, sí. Porque están poniendo el nombre de Dios y el nombre de la iglesia en alto y porque no nos podemos detener a llorar porque alguien no está haciendo la obra de Dios, sino que nosotros nos ponemos a trabajar y creo que ese es un principio, que debemos hacer lo que podemos con el recurso que tenemos. Lo que Dios pone en nuestras manos es con lo que vamos a trabajar. Y muchas gracias por esa disposición de ustedes, por estar acá con nosotros contándonos su historia. Y más adelante vamos a estar hablando un poquitito de cómo ha transcurrido esto y qué es lo que Dios ha hecho a través de estos años de la existencia del ministerio que ustedes presiden. Aquí creo que se nos podría ir la tarde hablando del tema, pero estamos aquí terminando. Muchas gracias, Pastor Sergio. Gracias, Pastor Luis, la bendición y la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Amén, gracias, bendiciones. Ahora más adelante conversamos, otro poquitito. Amén. Nos vamos a un video musical. Les pido que se mantengan en sintonía de su programa Edifiquemos acá en Canal 31 Visión América para Costa Rica y las naciones de la tierra. Gracias.